Información de último minuto, nos vamos de inmediato a ver qué ocurre exactamente en la actividad presidencial. Le damos la bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Le damos la bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Le damos la bienvenida al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lidera esta importante jornada de trabajo. Música 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 Los apamates ya se vistieron, como en cuaresma los nazarenos, dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo. Música 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 Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran turbiente, que al chivo manso siempre lo arrea, que eso no pasa, se escucharás. Música 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 de lo que algunos consideran la mejor de las composiciones, de las creaciones, de las canciones del repertorio de Alí Primera. Así es, la más completa desde el punto de vista de la letra, mensaje, el arreglo musical, el canto, verdaderamente. Bueno, mi saludo a José Luis Bermúdez y los Chevrolet. La siembra del cantorro. Bueno, llegó el día, tenía que llegar el día, en que diéramos el paso de la conformación de la instalación del Consejo Presidencial de Gobierno de las comunas del país, de los consejos comunales, del Consejo Bicentenario, del Congreso Bicentenario al Consejo Presidencial. Ha llegado el día, precisamente. Hemos estado trabajando, como ustedes saben, con la convocatoria amplia, amplia, muy amplia, del Congreso Bicentenario de los Pueblos, que en el transcurso de lo que va de año, desde su convocatoria el 4 de febrero, bueno, se ha venido reuniendo, ha venido conformando nuevos equipos, se han incorporado activistas en las bases, en todo el país, del Congreso Bicentenario de los Pueblos, 40 capítulos del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Y se ha venido, bueno, ampliando, fortaleciendo, en un trabajo sin descanso, de lo que es la conformación de las fuerzas sociales revolucionarias, de las fuerzas sociales de la revolución bolivariana, la conformación de los movimientos sociales, darle apertura a nuevos espacios de participación, de protagonismo social, político, económico, del hombre y de la mujer de a pie, del ciudadano y de la ciudadana, convertir la ciudadanía en ente decisivo, participativo, protagónico de la vida social de su comunidad, de su Estado, del país. El Congreso Bicentenario de los Pueblos, que tiene grandes tareas en las luchas políticas, sociales, económicas, legislativas, de nuestro pueblo en toda esta etapa. El Congreso Bicentenario de los Pueblos, además, que le entregue una tarea. Vamos a recomponer, a relanzar los consejos presidenciales de gobierno popular como expresión de la democracia directa, del poder popular en el poder. del poder popular en ejercicio directo del poder político central del país. Es una idea maravillosa, verdaderamente maravillosa, que desde las bases, desde el hombre de a pie, desde la mujer de a pie, desde el líder de base, poder ir construyendo las estructuras para la toma de decisiones, para las políticas públicas, para el ejercicio del poder político del país, para encauzar soluciones a los problemas que tiene nuestro pueblo, para darle el poder a quien tiene que tenerlo, al pueblo de Venezuela. Lo que llaman, en los espacios sociológicos, en la sociología por ahí en el mundo, llama el empoderamiento de la gente. Algunos lo llaman en otras partes el empoderamiento de la sociedad civil. Nosotros lo llamamos democracia directa, democracia socialista, poder popular en el poder. Nosotros lo llamamos por el nombre que debe tener, revolución del poder político, revolución democrática, revolución socialista, revolución bolivariana, así lo llamamos nosotros. Y no solamente es porque lo llamamos o como lo llamamos, sino por lo que es y por lo que tiene que ser. Venía conversando con el vicepresidente de asuntos del socialismo, de construcción del socialismo, el profesor Eduardo Piñate, con la compañera Nori Herrera, ministra del Poder Popular para la Comuna y los Movimientos Sociales, conversando con Alfred Nazaret, ministro de Comunicación y vicepresidente de Comunicación y Cultura, precisamente veníamos conversando la importancia de la etapa en la que ha entrado el movimiento comunal de Venezuela. Por un lado, la discusión, la confección colectiva y la próxima aprobación de la Ley de Ciudades Comunales y la Ley del Parlamento Comunal. Dos instrumentos de primer nivel en el proceso de construcción del Estado Comunal. La Ley de Ciudades Comunales ya recibí del diputado Luis José Marcano el informe de avanzada. Hubieran invitado al diputado Luis José Marcano, que lleva esa dirección. Está ahorita en la Asamblea Nacional para que nos informe. Ve a ver si puede llegar el diputado Luis José Marcano y su equipo. Márquez, ve a ver si lo pueden traer, por favor. Y por otro lado, la confección y la discusión y aprobación de la Ley del Parlamento Comunal y la próxima elección del Parlamento Comunal a nivel de todas las comunidades, de todos los estados y a nivel nacional. El poderoso Parlamento Comunal que va a tener Venezuela en su Estado Democrático de Derecho, de Justicia, en el Estado Comunal avanzado. Quiere decir que el Poder Popular, el Movimiento Popular, los consejos comunales, las comunas, tienen dos instrumentos en sus manos de primer orden. En este año 2021, dijimos, el año 2021 va a ser un año bueno para el pueblo de Venezuela, pero especialmente para el movimiento comunero, de Venezuela, para las comunas de Venezuela. Y lo dijimos, a propósito de los 200 años de Carabobo, la mejor forma de celebrar el Bicentenario de la Victoria de Carabobo es expandiendo y fortaleciendo el movimiento comunero de Venezuela. pero, pero por si todavía las tareas no eran importantes o suficientes, porque todo esto va acompañado, como ustedes lo saben, del trabajo diario del Consejo Comunal por atender los problemas de los servicios públicos, del agua, de la electricidad, de la seguridad, de la paz del barrio, por atender los problemas y resolver los problemas de los CLAP, el abastecimiento de la salud del COVID-19. Es un trabajo diario permanente del liderazgo del colectivo permanente. Ahí estuve viendo por televisión un reportaje muy bueno que hicieron de las elecciones para renovar al liderazgo de los consejos comunales de la comuna de Ciudad Caribe. Estuve viendo los reportajes y también el padre Numa comunero de Ciudad Caribe, padre jesuita, me ha tenido bien informado y a mí me motiva y me hace feliz ver que el pueblo de Venezuela está en pleno ejercicio de sus derechos, de su poder permanente, ¿verdad? Estuve viendo el pueblo postulando, el pueblo votando libremente y luego el liderazgo que fue elegido, fundamentalmente de mujeres en Ciudad Caribe, juramentándose, instalándose y ya entrándole al trabajo a hacer las propuestas que hay que hacer para mejorar la educación, la salud, las plazas públicas, la cultura, el arte, los servicios públicos, el transporte para atender los problemas del pueblo. y así como los consejos comunales deben tener un ejercicio democrático permanente de liderazgo verdadero, liderazgo profundo, legítimo, bueno, además de esas tareas diarias, del quehacer diario, de los consejos comunales, más de 44 mil consejos comunales en todo el país, de las comunas ya establecidas, están las grandes tareas de la construcción del Estado, del nuevo Estado democrático, del nuevo Estado de justicia, de derechos, y pudiéramos decirlo, sí, en correspondencia con el concepto de democracia participativa y protagónica, del nuevo Estado comunal, del nuevo Estado del vecino, de la vecina, del poder del hombre de a pie, del poder de la mujer de a pie, el nuevo Estado. Muy importante, fíjense, todas las tareas, además de todas las tareas diarias, del fortalecimiento del nivel asambleario, consultivo, informativo, del fortalecimiento del liderazgo, del fortalecimiento de la capacidad de gestión y de resolución de búsqueda de soluciones para la comunidad por parte del Consejo Comunal de la Comuna, es vital, tenemos grandes tareas. Una, la ley de ciudades comunales, que nos mete una aceleración impresionante en el proceso de construcción de verdad, verdadita, de ciudades comunales, funcionales. Otra, el Parlamento Comunal, que le da el poder al pueblo para tener entonces, desde el punto de vista legal, establecido, institucionalizado, su poder legislativo, el poder que ya ustedes tienen, legislando, pero ahora con una ley, un poder, el poder del Parlamento Comunal. Y por otro lado, a lo que vinimos hoy, gobernar el país, ¿se dan cuenta? es o no una revolución democrática, socialista, profunda, ¿ah? Vengo aquí, como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a delegar todos mis poderes y entregárselo a las comunas, a los consejos comunales y al hombre y la mujer de a pie. Hoy, en el establecimiento del consejo presidencial de las comunas para gobernar desde abajo, para gobernar desde la base, para gobernar con el pueblo, desde el pueblo y para el pueblo. Bueno, esto es así, en embullición permanente y tenemos que lograr que las cosas funcionen, tenemos que lograr que las cosas se cumplan, de verdad, de verdadita. esta ley yo la saqué en diciembre del 2015. Yo tenía el poder de las leyes habilitantes. Habíamos perdido las elecciones con la ultraderecha contrarrevolucionaria. Sabíamos que se nos venía una contraofensiva brutal y yo en uso de mis facultades como jefe de Estado saqué varias leyes. Una de las leyes en diciembre, ya finalizando diciembre del 2015, fue la ley de los consejos presidenciales populares, de gobierno popular. Después tuvimos la primera experiencia y con toda la batalla que nos tocó dar entre el 2016 y el 2020, bueno, en el mapa se nos desdibujó los consejos presidenciales. Por eso yo me puse a pensar, nos pusimos a pensar el alto mando político de la revolución, la dirección política de la revolución, el alto mando político del gobierno, el consejo de vicepresidente, nos pusimos a pensar y a pensar a ver, recuerdo que estaba Aristóbulo, nuestro hermano, el propio Aristóbulo Isturi, Aristóbulo, uno de los más entusiastas promotores partidarios de que retomáramos esta línea de los consejos presidenciales y viendo las circunstancias del año 2021, motivados y empujados por la celebración del Bicentenario y además creadas las condiciones que han dado las victorias que la revolución ha obtenido contra el imperialismo y la contrarrevolución, decidimos y decidí impulsar con una fuerza inédita y definitiva la conformación y la instalación de los consejos presidenciales de gobierno popular y hoy venimos a instalar el consejo presidencial de las comunas. Ya hace dos semanas y media instalamos el consejo presidencial de gobierno de la clase obrera. Primer paso, columna vertebral, la clase obrera, la clase productiva, la clase trabajadora. Ahí tomamos un conjunto de decisiones que están en pleno desarrollo, que daron otras decisiones en proceso de evaluación y luego revisé el cronograma de instalación en junio, julio, agosto de los consejos presidenciales y me pareció oportuno que el segundo consejo presidencial a instalar, a activar con su agenda de temas, con su propuesta, fuera el consejo presidencial de las comunas, de los comuneros y las comuneras. Y es por eso, bueno, que me parece tan importante. Yo voy a mostrar un video para que se vea de dónde venimos y tengamos muy claro el camino de hacia dónde vamos. ¿Comuna o nada? ¿Comuna? Vamos, video. ¿Comuna o nada? Adelante. La comuna debe ser la célula fundamental y fundante de esa nueva sociedad, de ese socialismo abarcante, cristiano, bolivariano, chavista para que la vía venezolana hacia un nuevo modelo de sociedad se haga tangible. Es imperativo afianzar ese modelo democrático nuevo de Venezuela, el modelo comunero. Tenemos que ir a tocarle la puerta a todos los consejos comunales. Vamos hacia las 200 ciudades comunales, meta del 24 de junio del 2021. Comandante Chávez, donde estés, lo lograremos. Construiremos el Estado comunal, la nueva democracia, la nueva libertad de Venezuela. ¿Comuna o nada? Vamos construyendo un modelo para el gobierno democrático y popular de base, de consulta y acción popular permanente, profundamente participativo, protagónico, de democracia directa. Donde nosotros debemos ir fortaleciendo los consejos comunales, las comunas, los CLAP, las UPD, las VCH, los comunitarios. Un gobierno para las soluciones creativas, innovadoras, revolucionarias. Y solo juntos y unidos podemos vencer. ¡Que viva el poder popular! La Comuna ¿Qué pasó, vale? Que cortaron el video. Cortaron la nota, vale. No era el final, ahí va a seguir el video. Precisamente, los consejos comunales es el elemento distintivo del planteamiento socialista surgido desde el comandante Hugo Chávez, desde la revolución bolivariana del siglo XXI, desde el socialismo del siglo XXI. Planteamos la construcción del socialismo en lo territorial, en lo poblacional, como columna vertebral, de la resolución de las contradicciones en la construcción de una sociedad superior. Se plantea varias dimensiones, se plantea que el socialismo es multidimensional, no puede ser que se imponga a Piñate, lo que tú estudiaste muy bien y conoces, el determinismo económico, aquella tesis de algunos socialistas, algunos pensadores, en el siglo XIX, en el siglo XX, que decía que el socialismo solo se construía y se decidía en la fábrica, en el hecho económico. Y se olvidaban que el ser humano es un ser social, ¿verdad? Que el ser humano eminentemente es un ser social, y más allá de la fábrica, más allá del lugar de trabajo, mucho más allá, sobre todo en esta época, mucho más allá, el ser humano tiene una familia, juega dominó, juega futbolito, juega bolas criollas, juega básquet, juega béisbol, juega pelotiquegoma, juega chapita, tiene vecinos, tiene vecinas, hace una vida social en la comunidad, tiene hijos, hijas, nietos, nietos, tiene su abuela, su abuelo, su papá, tiene su madrina, tiene un padrino, es un ser social. ¿Y dónde desarrolla su cualidad como ser social? ¿En el territorio? ¿En lo fundamental? Algunas tesis del socialismo de manera dogmática se quedaban en las relaciones sociales de producción y creían que sólo modificando las relaciones sociales de producción ya estaba hecha la tarea, ya, listo, llegó el socialismo y se demostró suficientemente en el siglo XX que era un error. La revolución bolivariana y el pensamiento político y filosófico del comandante Chávez como pensamiento síntesis de lo más avanzado del pensamiento socialista y revolucionario en este siglo XXI logró captar los errores, logró captar las deficiencias, logró captar las fallas en la teoría del socialismo y desde Venezuela, desde nuestra experiencia, desde nuestro trabajo, desde nuestro mestizaje, surgió la teoría científica del socialismo del siglo XXI que es el socialismo bolivariano creado por el comandante Hugo Chávez. Síntesis de los sentimientos, los valores y los pensamientos más avanzados de varios siglos en la lucha por la justicia y la igualdad. una buena entrevista que le hizo Ernesto Villegas a Eduardo Piñate el domingo, ¿la vieron? Buena, vale. Y Eduardo hablaba de esto, Ernesto Villegas le lanzaba su conchite mango sobre el marxismo, el cristianismo, el bolivaranismo y Piñate muy claro le dijo Chávez y el chavismo es la síntesis del pensamiento más avanzado de varios siglos. Así como Bolívar fue la síntesis del pensamiento más avanzado revolucionario en el siglo XIX en Venezuela en América Latina en el Caribe y en el mundo con una visión geopolítica de lo más avanzado reconocido así en el mundo entero Simón Bolívar Chávez desde Bolívar retoma el hilo conductual de la filosofía de los valores del pensamiento de la visión geopolítica de los principios de la estrategia y desde Bolívar construye una teoría una estructura multidimensional del socialismo el socialismo en lo político la democracia directa la democracia verdadera la democracia socialista y revolucionaria el socialismo en lo político el nuevo estado el socialismo en lo moral la nueva espiritualidad la nueva identidad la solidaridad el amor la sociedad del amor la civilización del amor la honestidad el patriotismo el socialismo en lo moral en lo espiritual el socialismo en lo económico el nuevo modelo productivo post rentista petrolera diversificado es la batalla más cruda más dura es donde el enemigo nos ha golpeado nos ha metido sus misiles nucleares en la economía pero la vamos a ganar más temprano que tarde vamos a ganar esa batalla por la construcción de un nuevo modelo económico que le dé estabilidad tranquilidad felicidad igualdad al pueblo de Venezuela vamos al socialismo en lo político el socialismo en lo moral en lo espiritual los valores el socialismo en lo económico el socialismo en lo social el nuevo modelo social las misiones grandes misiones la educación pública gratuita y de calidad que construya un ser humano y una sociedad de hombres y mujeres cultos elevados en el conocimiento el nuevo modelo en lo social la salud pública gratuita y de calidad que le garantice salud al pueblo la vivienda el hábitat para la seguridad de la familia el nuevo modelo social de la igualdad de la igualdad practicada declarada y practicada el nuevo modelo social que en Venezuela se expresa en las misiones y grandes misiones el nuevo modelo social que es el que nos ha permitido miren atajar los misiles nucleares de las sanciones criminales y mantener el estado de bienestar para que nuestro pueblo mantenga un nivel básico de tranquilidad y de felicidad en cuarto lugar el nuevo modelo social y en quinto lugar lo explica bien Alfred Nazaret te encargo a ti haz una síntesis y un buen videito no muy corto sobre la visión que Chávez explicó personalmente de el carácter multidimensional del socialismo bolivariano del siglo XXI él lo explica muy bien en varios discursos y varias entrevistas hay una entrevista que le da a un periodista argentino para un trabajo especial para Telesur y él explica estas cinco dimensiones la quinta dimensión que es el gran aporte de Chávez y es la gran diferencia entre el socialismo bolivariano del siglo XXI y los socialismos que existieron antes la quinta dimensión es el socialismo en lo territorial el socialismo comunal ahí está la quinta dimensión y si avanzamos en cada dimensión de manera acompasada consciente planificada creativa nosotros vamos a ver como va apareciendo en el horizonte primero una vanguardia del pueblo como ya tenemos una vanguardia de hombres y mujeres que asumen con pasión y con amor y con fervor la construcción de una nueva sociedad y luego veremos como va apareciendo en el horizonte una nueva sociedad una nueva sociedad de hombres y mujeres libres una nueva sociedad de hombres y mujeres dibujados en el amor a la humanidad dibujados en el futuro aparecerá el futuro en lo territorial en lo económico en lo moral en lo espiritual en lo político hay que ir acompasado es como un boxeador ustedes creen que un boxeador que tenga las manos rápidas y pegue duro si pelea con la guardia abajo puede ganar una pelea le meten cuatro manos y así él tenga la velocidad que tenga cae tenemos que tener la guardia en alto siempre defendiendo la patria de amenaza de conspiraciones siempre así bien defendida aquí defendida con los antebrazos con los codos con los hombros con las manos y siempre listo para pasar de la defensa ¡pum! al ataque certero en el mentón compadre la combinación perfecta de la estrategia defensiva con las estrategias y tácticas contra ofensiva y de ofensiva trabajando con todas las manos en las cinco dimensiones del socialismo bolivariano y sin lugar a duda la dimensión territorial la dimensión comunal es la dimensión síntesis donde todas llegan donde hacemos la revolución política donde se construye la revolución moral y de los valores donde se construye la nueva economía y donde se construye el nuevo modelo social ¿entendido? está clarito ¿verdad? dame un comentario Eduardo Piñate métele candela Eduardo Piñate vicepresidente del socialismo adelante gracias presidente bueno un saludo a todo el pueblo venezolano comuneras comuneros compañeros de los consejos presidenciales del consejo presidencial del gobierno popular de las comunas en todos los niveles que están planteados efectivamente yo coincido plenamente con que la el socialismo la dimensión territorial del socialismo que avizora y que define el comandante Hugo Chávez el gran aporte del comandante Chávez a la teoría del socialismo en el mundo sobre la base de su visión profundamente antidogmática el comandante Chávez hace un análisis crítico de las experiencias socialistas en el mundo de la teoría de los procesos de construcción del socialismo en el mundo y a partir de la determinación de sus virtudes y también de sus defectos limitaciones falencias etcétera plantea estas cinco dimensiones y efectivamente hay un hay un planteamiento una frase una oración que sintetiza todo esto el el socialismo no se construye en el aire el socialismo se construye en el territorio y efectivamente allí como usted señala presidente están convergen todas las dimensiones la revolución política el socialismo en lo político que tiene que ver con el ejercicio directo del poder por parte del pueblo la democracia bolivariana la democracia chavista parte del territorio es allí donde el pueblo ejerce directamente el poder donde debate discute planifica elabora ejecuta evalúa controla transforma la realidad de la injusticia por la justicia en segundo lugar también la transformación social profunda se desarrolla a partir o en un territorio en los territorios específicos la nueva moral siendo un hecho general también está en parte de las experiencias que se construyen allí es decir las experiencias de orden cultural ideológico de la nueva conciencia parten de las experiencias en el plano de la transformación económica política social y cultural que se desarrollan y moral que se desarrollan en cada uno de los territorios por eso es que la dimensión territorial es fundamental porque cuando los deterministas económicos que reducen la que reducen la revolución el socialismo a la superación de la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción y cambiando las relaciones de producción estaría resuelto el problema la experiencia de la unión soviética y el socialismo europeo nos demostró que no era así que había que construir la democracia que había que crear diría el Che al hombre nuevo nosotros diríamos hoy el hombre y la mujer no es decir dotados de la nueva conciencia de la producción entonces de la producción y de la reproducción de la vida no solo de los bienes materiales sino de la vida espiritual también de los pueblos eso es presidente es así es una nueva sociedad que nos mueve que nos mueve a nosotros construir una nueva sociedad que nos mueve a nosotros que Venezuela sea independiente que Venezuela no sea una colonia del imperio norteamericano ni de los imperios europeos que nos mueve a nosotros construir una sociedad de felicidad de igualdad de derechos para el pueblo una sociedad de iguales democrática profundamente con un pueblo bien educado culto ejerciendo sus derechos con un buen liderazgo de base yo me alegro mire me celebro Noris Noris por aquí tenemos a varios invitados está Noris Herrera está Surbi Orlando Vladimir Jenny Mar Dennis y además tenemos invitados en todo el país los consejos presidenciales de gobierno de todo el país en esta modalidad que ha surgido en la pandemia tan buena chicos esta modalidad de las videoconferencias están todos conectados a lo largo y ancho del país yo me siento feliz quiero dedicarle mucho más tiempo de mi vida a la forja al fortalecimiento del liderazgo de ustedes en sus barrios de los 44 mil consejos comunales más de 500 mil líderes y lideresas de los consejos comunales nada más nada más como decía como que decía nada más nada más nada más nada más decía un amigo nuestro no, no, nada más nada más fortalecerle el liderazgo de ustedes su jefatura saber que en Venezuela tenemos 500 mil jefes y jefas líderes y lideresas en los consejos comunales de base en las comunas ya conformadas que están todos los días trabajando por la paz de su barrio por la tranquilidad de la gente y que lo logran que están todos los días con amor atendiendo a su familia a los vecinos compartiendo allí en ese ejercicio de liderazgo es que va surgiendo de verdad de verdad verdadita una nueva sociedad una nueva sociedad como cantaba Lee Primera una nueva sociedad con consejos comunales y con los clap ¿verdad? una nueva sociedad tenemos derecho a soñar con una nueva sociedad que no es el capitalismo que no es el neoliberalismo es la vieja sociedad el capitalismo que ha destruido el planeta el capitalismo que ha destruido a los pueblos el capitalismo que ha creado guerras crímenes asesinatos el neoliberalismo que ha saqueado las riquezas de los pueblos el neoliberalismo que promete más miseria y miseria y que llegó a su crisis final en América Latina y el Caribe solamente por la fuerza y el engaño y la manipulación y la corrupción se han impuesto gobiernos de derecha pero el neoliberalismo en América Latina viene de capa caída viene de despedida ya se va el neoliberalismo en América Latina ahí está la crisis en Colombia en Chile en Brasil crisis terminal del neoliberalismo en América Latina y el Caribe sin lugar a dudas y aquí va la revolución bolivariana pujante de la mano del pueblo del corazón del pueblo del pensamiento del pueblo es una revolución única a nosotros hace 200 años nos tocó ser vanguardia con las armas y con las ideas cuando Bolívar llegó a Bogotá a Quito cuando Bolívar llegó a Lima cuando Bolívar llegó a La Paz a Oruro al Potosí llegó siendo la vanguardia de las ideas de los valores cuando se hablaba por allá tan lejos mira no había Instagram Bolívar no tenía cuenta de Instagram Antonio José de Sucre no tenía cuenta de Twitter ni de TikTok menos no había televisión satélites vía satélites nada de eso era boca oreja boca oreja 8000 kilómetros 10.000 kilómetros ¿ustedes se imaginan? a caballo y a pie ¿ustedes se imaginan? a caballo y a pie la victoria de Carabobo el 24 de junio de 1821 se regó como pólvora en toda América y los patriotas de México de Honduras de Nicaragua del Perú del Río de la Plata gritaron ¡Viva Bolívar! y Bolívar se convirtió en un mito viviente de la revolución en América así se convirtió Bolívar en un mito viviente de la revolución en América nuestro gran Simón Bolívar así que todos querían que llegara Bolívar con su ejército porque su mero nombre como diría alguien su mero nombre espantaba a los ejércitos coloniales de España leanse ustedes busquen busquen leanse ustedes Eduardo Piñate es profesor de historia leanse ustedes las historias los testimonios la descripción de la batalla de Junín como 4.000 5.000 soldados españoles al saber que al frente de las tropas del ejército libertador venía el mismísimo Bolívar no se atrevieron a darle frente en combate y salieron huyendo como dice un amigo mío huyendo salieron huyidos huyendo solo porque vieron que ahí de primero venía el caraqueño inmortal Simón Bolívar con su lanza en Judín la gran batalla que selló la independencia del Perú nuestra hermana Perú después vino Ayacucho hace 200 años nos tocó a los venezolanos y a las venezolanas ser vanguardia en las ideas en los valores en las victorias y en las armas hoy 200 años después nos toca ser vanguardia en el ejemplo tenemos que construir bien construido y a profundidad el socialismo comunal el socialismo territorial para que sea ejemplo de los pueblos que se están liberando en el mundo y que se van a liberar hacia el futuro ellos nos atacan nos tirotean pum 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 Maduro 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 un dictador pum 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 tiroteo tiroteo contra Maduro 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 dictadura Maduro dictador Maduro viola derechos humanos Maduro es malo el socialismo fracasó nos bloquean nos sancionan nos prohíben vender petróleo oro exportar productos para después decir la crisis económica que tienen allá es culpa del socialismo y de Maduro todo un constructo se dan cuenta y engañan gente hay gente aquí que le engañan en Venezuela pueblo que se deja engañar se cansa hay que ir por los que se cansaron hay que ir por los engañados hay que ir por los que estén molestos y decirle la verdad llevarles el sol de la verdad de la revolución bolivariana del siglo XXI y en el mundo ustedes saben cuál va a ser la batalla de Carabobo de este siglo XXI para Venezuela va a ser la construcción y consolidación del socialismo comunal comunero del poder comunal ese va a ser la batalla de Carabobo nuestro por eso hoy con motivo del plan Carabobo 200 estamos precisamente instalando el consejo presidencial de gobierno popular yo quisiera Noris conversadito tú le expliques a todo nuestro pueblo los avances de la conformación del consejo presidencial los temas principales y pendiente mis invitados e invitadas para que conversadito le metamos le metamos duro a los temas que hay que meterle adelante se inicia la sesión Noris Herrera Buenas tardes gracias presidente bueno saludar a mis hermanas y hermanos que hasta ahora están conectados a través de esta gran videoconferencia ahí están nuestras voceras y voceros del consejo presidencial del gobierno popular para las comunas en todos los niveles bueno yo quiero primero resaltar presidente la labor que hemos tenido como pueblo al llamado que usted no realizó en el marco del congreso bicentenario de los pueblos esta como la primera tarea fundamental y estratégica de organización de toda la expresión diversa del poder popular las comuneras y los comuneros nos fuimos a cada uno de nuestros territorios es importante destacar que este consejo presidencial fue legitimado por nuestras propias hermanas y hermanos lo que significa que en cada una de las comunas con nuestra estructura como está concebida este consejo presidencial está concebido por cuatro consejos el consejo ejecutivo consejo de planificación consejo de contraloría y el consejo economía productiva además de 17 comités que se establecieron en el marco de todo este proceso organizativo y que están en perfecta armonía con lo que usted ha venido enmarcando en la revolución bolivariana en ese proceso de gobernanza y además de una gobernanza como usted muy bien siempre nos lo recuerda cada una de las ministras ministros bueno ese gobierno obedencial ese gobierno que obedece al pueblo nuestros consejos presidenciales se legitimaron en los niveles municipales luego se fueron a grandes encuentros estadales y hoy tenemos ese poderoso consejo presidencial tal cual como usted nos lo solicitó en cada uno de los estados que además están en este momento capacitados presidente con toda esa energía que nos caracteriza a los comuneros y a las comuneras de acompañarlo no solamente a usted en su gestión sino también a las gobernadoras a los gobernadores a las alcaldesas y a los alcaldes bueno esto es un poderoso consejo presidencial que nos va a permitir vincularnos además de proponer en eso que usted ha sido determinante en el marco de las políticas públicas que debe llevar nuestro gobierno revolucionario bueno aquí está un poderoso consejo presidencial que viene desarrollando en cada uno de sus territorios esos planes de desarrollo que se ajusta perfectamente a todos los niveles de gobierno de nuestra revolución bolivariana correcto conversadito vamos a ver a Surbi Surbi viene precisamente de los valles del Tuy de Santa Teresa del Tuy Surbi es vocera del consejo ejecutivo de la comuna de Santa Teresa Centro ubicada en Santa Teresa del Tuy allá en el Tuy está Héctor Rodríguez hoy me pidió para no venir porque tenía compromisos con el pueblo de los valles del Tuy así que Surbi ¿cómo visualizas todo esto? ¿qué trae Surbi a esta reunión? adelante Surbi buenas tardes Surbi Elena Surbi Elena Purica Ojeda sí señor buenas tardes presidente buenas tardes ministra ministro bueno quisiera darle gracias primeramente a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar hoy en esta instalación del consejo presidencial de gobierno popular de las comunas pudiéramos decir que hicimos pues un acto hermoso donde nuestros voceros y nuestras voceras todos coincidimos en en el hecho de retomar el consejo presidencial de gobierno popular de las comunas tomando en cuenta pues que teníamos un consejo presidencial de gobierno que se constituyó precisamente en el año 2015 presidente y un año bien difícil ¿no? y sobre todo en el estado Miranda que fue el epicentro para las guarimbas para prestarse pues para todos estos tipos de bloqueos que se han dado pues contra la nación venezolana y allí tuvimos un consejo presidencial saliente pero que dio la pelea y que dio la lucha y que dio la batalla allí en el caso pues del estado bolivariano de Miranda en cuanto a las actividades presidente es importante destacar que estamos en ese proceso de planificación de reordenamiento de nuestras vocerías de los distintos consejos comunales que producto también presidente de lo que fue el bloqueo y bueno esta pandemia estaban así como un poco apagados y hemos estado allí en ese proceso fue un proceso fue un proceso estuvieron un poco estuvimos un poco allí apagados porque bueno la misma la misma situación yo lo decía Survi perdona que te interrumpo un poco lo decía porque bueno tenemos ¿cuánto? 15 meses cuidándonos ¿no? así es cuidado con esto cuidado con aquello hemos estado 7 más 7 cuidando la familia no salga para la calle para los muchachos ¿dónde estaban los muchachos? pónganse el tapabocas mamá ¿para dónde vas tú? voy para una reunión del consejo comunal no mamá cuídate sí señor entonces es un problema es un problema que puede contribuir a la desmovilización de las fuerzas populares y revolucionarias y a la desmotivación de la población a la despolitización de la población por eso hay que buscar la forma la forma de ejercer liderazgo en cualquier circunstancia en tiempos de pandemia bueno yo aspiro ahora de verdad con el favor de Dios y con todo el trabajo que estamos haciendo que se cumpla el cronograma de vacunación y Dios mediante para el mes de octubre ya podamos entrar en una fase de apertura los muchachos vuelvan a clase y nosotros veamos reverdecer ese liderazgo de las comunas otra vez en asambleas movilizaciones marchas buen comentario Surbio así es presidente pero aún así en medio de las situaciones adversas que hemos tenido nosotros no hemos parado nosotros seguimos tanto organizándonos como haciendo un trabajo de campo en cada una de las comunidades estamos allí ejecutando dentro de lo que cabe en algunos casos consejos comunales que están ejecutando obras menores producto pues de la transferencia de competencia de recursos que desde la gobernación desde el estado desde cada uno de los municipios se vienen dando a las comunas tenemos brigadas comunitarias de trabajo y producción gracias presidente a ese apoyo que usted prestó y que hoy en día nuestras comunas se encuentran embelleciendo sus espacios embelleciendo sus escuelas embelleciendo los centros de salud que son importantes igual las brigadas que están haciendo los acompañamientos y que estamos haciendo los acompañamientos presidente a los médicos a las médicas en la atención a nuestras familias tremendo trabajo sí señor estamos allí bueno movilizados todos los días todos los días de lunes a lunes 15 meses todos los días visita casa por casa y no es a buscar buenas noticias es a buscar enfermos gente que esté contagiada hacer el PCR que recibió el PCR avísale que salió positiva ay esa mujer se vuelve loca pero avísale es un trabajo pues para que aquellos y aquellas que no lo conocen o no lo hacen lo valoren es un trabajo del hombre y de la mujer nueva de esa que soñaba Cristo Redentor de esa que soñaba el comandante Ernesto Che Guevara de esa que soñaba nuestro comandante Hugo Chávez el hombre y la mujer es capaz por amor darlo todo por el prójimo por el vecino por la comunidad todos los días lo que dice Surbi Surbi de donde se pusieron ese nombre Surbi con Z bueno eso tiene un cuento porque ese no era mi nombre realmente mi nombre era Surbey pero bueno cambio allí de transcripción me cambiaron el nombre el que transcribía el que transcribió en aquel tiempo eso pasa mucho si señor me hicieron un cambio completo del nombre eso tiene su su historia bueno decíamos también presidente que nos encontramos también en los territorios haciendo efectiva la distribución de los suplementos alimentarios que bueno gracias a esa política que ustedes han venido implementando en pro de nuestro pueblo el que más sufre el que más le toca pues llevar los sufrimientos los avatares de productos pues de esta crisis económica y que yo aprovecho porque no todos los días presidente nosotros tenemos la oportunidad de conversar con usted y de decirle que de verdad en nombre del pueblo de Miranda podemos decir que lo felicitamos presidente porque de verdad que usted mire hay que estar en los zapatos suyos para todo lo que le ha tocado vivir y que podemos decir nosotros a las comunas que usted está siendo efectivo eso que decía el presidente Chávez quien fue y quien es el padre de esta criatura llamada Consejos Comunales y Comunas y que a él todos los días le rendimos tributos por lo que ha hecho con nuestro pueblo y que usted presidente ha seguido ese legado del presidente Chávez hoy en día con la constitución del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas nos vemos allí estamos preparados presidente para trabajar de la mano con usted en todo lo que es las políticas públicas como un órgano de control de seguimiento de estas políticas quien mejor que nosotros presidente que estamos en el territorio que conocemos la necesidad de nuestra familia que conocemos y sabemos cómo nosotros podemos conjuntamente con ustedes resolver las distintas problemáticas que tenemos en nuestras comunidades por eso quiero también felicitarlo por nuevamente pues llamar a este proceso de elección y de instalación de este Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las Comunas y que estamos también enmarcados dentro de lo que es el Congreso Bicentenario de los Pueblos y en el marco pues de los 200 años de la Batalla de Carabobos quiero que sepas presidente en el caso de todas las comunas del municipio del Estado Miranda que cuenta usted con todos los comuneros las comuneras las líderes los líderes para estar prestos conjuntamente con usted para lo que será la edificación del Estado Comunal rumbo a las ciudades comunales aquí estamos prestos presidente cuente con este equipo cuente con este hombre de mujeres hombres y mujeres guerreros que lo que hacemos lo hacemos por amor porque amamos nuestra patria que viva nuestro presidente Chávez que viva el amor fíjense ustedes lo que les digo tenemos además del trabajo diario de la visita casa por casa de la lucha contra el COVID de los CLAP de las obras menores construidas de la paz y la lucha contra la violencia que nos quieren meter están metiendo muchos dólares y billetes para comprar bandas criminales para generar violencia en los barrios están metiendo muchos billetes solamente digo eso no puedo decir más ustedes saben que nosotros no nos cruzamos de manos eso sí después no lloren no chillen no lloren ni chillen cuando se haga justicia con la constitución con la constitución no vayan a salir a decir que son perseguidos políticos y entonces un comunicado de Almagro están trabajando ustedes saben que me escuchan quienes son los que están trabajando en esa suciedad planes sucios contra la paz de las comunidades metiendo billetes metiendo billetes afortunadamente tenemos los cuadrantes de paz tenemos el poder popular y más va a poder el poder popular y el derecho a la paz y los cuadrantes de paz que los planes sucios de meter billetes para comprar bandas para crear bandas para atacar al pueblo al pueblo inocente no digo más en estos casos hay que actuar más que hablar ¿verdad? a buen entendedor pocas palabras ya lo saben miren tenemos un buen invitado aquí Surve tú hablaste de las ciudades comunales yo sueño con la fundación el funcionamiento de las ciudades comunales se está haciendo una ley la ley de ciudades comunales yo tengo ya algunos documentos el diputado Luis José Marcano le doy la bienvenida Luis José Marcano diputado del pueblo de Anzuategui presidente de la comisión de participación y poder popular de la asamblea nacional él me ha mantenido informado se han ido por los pueblos con los cuidados respectivos por la pandemia a consultar han consultado a través de las redes sociales han recibido propuestas hay temas álgidos en esta etapa ya está redactado el proyecto hay temas álgidos y están ellos puliéndolo y muy pronto muy pronto la asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela empezará a discutir en segunda discusión de acuerdo al reglamento y aprobar definitivamente la ley de las ciudades comunales para que nos lancemos por las calles a construirla hay papaito hay papá Luis José Marcano diputado del pueblo de Anzuategui está flaquito Luis José de tanto caminar los barrios que me dice pues infórmano motívanos gracias presidente bueno estamos muy contentos porque estamos ya en la recta final como usted lo ha dicho de este debate nacional que ha sido el proyecto de ley orgánica de ciudades comunales un proyecto que fue aprobado en el mes de marzo en su primera discusión y que el 19 de marzo salió a consulta pública como lo mandata el reglamento interno de nuestra asamblea nacional y hoy podemos decir que en los 23 estados del país en el distrito capital en los 335 municipios en más de 3.500 comunas de nuestro país se ha estado debatiendo y se han estado generando propuestas para alimentar este proyecto de ley orgánica son miles de propuestas las que hemos estado recibiendo sistematizando hemos utilizado la dinámica de las actividades presenciales y por supuesto también la alternativa de las videoconferencias hoy podemos decir que activamente participaron más de 200.000 venezolanos y venezolanas yo quiero darle nuestro reconocimiento especialmente a los voceros y parlamentarios del poder popular que fueron los que asumieron en primera línea de batalla las convocatorias de este debate en cada una de las comunidades por supuesto también saludar el acompañamiento que hicieron nuestros legisladores municipales los concejales los diputados regionales y por supuesto nuestros diputados de la asamblea nacional ha sido un debate sumamente enriquecedor que va a permitir fortalecer lo que ahora será definitivamente la ley orgánica de ciudades comunales decirle presidente que el proyecto salió a consulta con 59 artículos y que hoy por hoy nosotros estamos manejando y esperamos que sean aprobados más de 80 artículos que va a contener este proyecto de ley orgánica o esta ley que vamos a aprobar en segunda discusión ¿qué quiere decir esto? que los aportes que hizo la gente en los debates han sido considerados y han sido insertados en el proyecto consolidado de la ley orgánica de ciudades comunales que vamos a llevar a su segunda discusión muy pronto como usted ya lo ha anunciado de tal manera que va a tener el pueblo venezolano va a tener el poder popular va a tener el legado de nuestro comandante Hugo Chávez en las próximas semanas un nuevo instrumento que le va a permitir dar un salto cualitativo y significativo trascendente para la construcción del socialismo comunal en Venezuela presidente bueno un aplauso a Luis José Marcano presidente de la comisión del poder popular de la asamblea nacional Luis José Marcano allá viene allá viene Luis José viene de la gran capital bueno buenas noticias muy buenas noticias Luis José te agradezco a todo tu equipo de trabajo a todos los diputados y diputadas de la comisión a todos los diputados y diputadas de la asamblea nacional les agradezco les agradezco profundamente de verdad todo lo que vienen haciendo aquí también tenemos al diputado Julio García diputado de el estado Táchira conversadito y también estaba invitada especial la diputada Gabriela Peña son dos diputados jóvenes jovencitos jovencitos la nueva camada de líderes y lideresas de la revolución 3 dice Luis José vamos a contarlo en los jovencitos también la nueva camada que va forjando la revolución en el trabajo en el pensamiento en la acción permanente bueno conversadito Julio Gabriela que me dicen del congreso bicentenario de estas leyes fundamentales que van a cortar el tiempo histórico en Venezuela adelante saludo presidente bueno desde el congreso bicentenario de los pueblos en la secretaría en este caso que estamos hemos sido una plataforma de apoyo para la consulta de las leyes del poder popular los 40 movimientos sociales tuvieron la discusión por parte de la comisión de la asamblea nacional de estas leyes la ley del poder popular de la ley de parlamentos comunales de la ley de ciudades comunales y bueno ha sido todo un movimiento que ha servido presidente para construir para legitimar estas propuestas que desde las comunas desde cada uno de los movimientos sociales pasando por los empresarios animalistas del poder popular y por supuesto cada uno de los espacios ha sido suficientemente debatido y hemos construido un toda una plataforma que está en todos los pueblos del país está en todas las comunas hoy sabemos que la antorcha bicentenaria ha recorrido cada uno de los espacios se está prendiendo la mecha bicentenaria presidente debemos decirle que esta semana se empiezan a anunciar los ganadores del concurso de muralismo del concurso de paisajismo y tendremos en definitiva las expresiones culturales que hemos venido conociendo y que nuestro pueblo ha venido haciéndolo hay un capítulo debemos decir hoy en San Agustín donde la ministra es madrina de los espacios de recuperación del plan Caraboz 200 ha ganado el mural de San Agustín en la categoría comunal lo veíamos antes de iniciar el programa y bueno todas las comunas del país ¿dónde están las imágenes de ese mural para decir verdad merece ganar yo no lo he visto ¿tienen las imágenes? ah esto es una primicia que nos está dando aquí Julio García sí bueno adelante Julio sí presidente y bueno cada una de las siete tareas debemos decir que esta es la tarea orgánica del Congreso Bicentenario de los Pueblos en esta está la construcción de un órgano que acompañe las políticas públicas de cada movimiento estamos confeccionando cada uno de los consejos presidenciales el compatriota Eduardo Piñate ministro y un equipo que está acompañando la tarea número uno lo que hemos llamado está construyendo cuáles son y por supuesto con un orden de prioridades en el cual se da la prioridad a los trabajadores y en este caso a las comunas cuáles son los consejos presidenciales que llevamos en la tarea de formación que es la tarea número cuatro hemos venido haciendo y construyendo un plan de formación que ha abarcado a más de doce mil líderes sociales y que en definitiva está llevando un curso de liderazgo y construyendo todo un sistema de formación en lo cual se han incorporado las universidades hoy hay una reunión con que coordina el camarada Edgardo Ramírez las universidades del sistema árbol se están incorporando al sistema de formación del Congreso Bicentenario y bueno todo lo que tiene que ver con las actividades de celebración presidente Correcto Gabriela ¿Qué más nos dice de toda esta batalla de los consejos presidenciales de gobierno de comunas las leyes comuneras adelante compañera Buenas tardes presidente para usted y para todos los voceros y voceras que están conectados y conectadas en esta instalación del consejo presidencial de gobierno popular para las comunas es un día de fiesta es un día de júbilo para nosotros para nosotras hemos venido trabajando en el marco de este Congreso Bicentenario de los Pueblos desde el capítulo Comuna se nos ha dado la responsabilidad de tener la Secretaría y allí presidente hemos notado con mucha esperanza las banderas de lucha que han venido colocando sobre la mesa los comuneros y las comuneras banderas de lucha que tienen que ver con continuar la renovación con continuar el fortalecimiento y la consolidación de todas esas instancias de decisión en el territorio las asambleas de ciudadanas y ciudadanos y el Parlamento Comunal como esa máxima instancia de autogobierno además desde los comités de gestión se ha venido conversando en torno a la importancia de la formación del poder popular para continuar fortaleciendo las funciones de autogobierno pero además generar todos los mecanismos que se deban generar para fortalecer e incluso impulsar las transferencias de competencias bienes, servicios y recursos a los consejos comunales comunes y por supuesto a las futuras ciudades comunales otro elemento presidente que considero importante destacar es que se han mencionado muchísimo estos artículos que tienen que ver con nuestra ley orgánica del poder popular y son los ámbitos de actuación del poder popular hoy en nuestro país tenemos voceros y voceras de este consejo presidencial de planificación quienes están allí trabajando para tener los planes de desarrollo comunal en cada comuna en el marco de nuestro plan de la patria 2025 tenemos a los voceros y voceras de economía productiva quienes impulsan esa nueva arquitectura financiera que nosotros necesitamos para continuar fortaleciendo el territorio generar la autosustentabilidad y la sostenibilidad de nuestro proyecto bolivariano y por supuesto presidente algo que considero y que he notado mucho con esa esperanza y con esa irreverencia del poder popular tiene que ver con la contraloría social la contraloría social que nos permite garantizar que todas esas transferencias de competencias bienes servicios y recursos vayan directamente a esos proyectos que fueron propuestos y que puedan ser verdaderamente ejecutados por voceros y voceras para que vayan al fortalecimiento del poder popular y así avanzar hacia la edificación del nuevo estado el estado comunal de transición al socialismo bolivariano por último la nueva cultura y los nuevos métodos de gestión hay una discusión importante presidente que usted ha colocado sobre la mesa sobre las cinco dimensiones del socialismo y la nueva espiritualidad la práctica de valores de una nueva ética socialista que nos permitan conocernos reconocernos escucharnos y avanzar hacia lo nuevo tiene que ver precisamente con la práctica desde cada individuo y es una de las cualidades importantes de las ciudades comunales que van directamente a destacar las cualidades del ser humano las cualidades de los individuos para así continuar nosotros avanzando en ese proyecto extraordinario que nos planteó nuestro comandante eterno Hugo Chávez y que usted presidente impregna tanto amor tanta esperanza y tanta confianza en el pueblo venezolano que acá estamos nosotros y nosotras para continuar impulsándolo desde las responsabilidades que se nos encomienden muy bien Gabriela Peña diputada de Petare diputada comunera de la juventud muy bien me parece muy bien esta articulación entre los diputados y diputadas el poder popular yo fui diputado ustedes saben varios años me eligieron diputado y a Silia también Silita mira ahí está Silita vamos a dar un aplauso a Silita vale Silita Silita a ella le da miedo cuando yo empiezo a saludarla porque no sabe qué es lo que voy a decir Silita Silita la bonita fíjense ustedes muy importante esa relación que no es fácil ahora lo vemos fácil ahora vemos fácil a un diputado una diputada en una comunidad en otra comunidad en otra comunidad en una jornada con la gente trabajando sembrando construyendo en asamblea como decía el Che Guevara cuando lo extraordinario se hace ordinario es que hay una revolución y lo extraordinario antes era extraordinario ver un diputado con la comunidad bueno ustedes pueden ver tenemos el ejemplo cercano la asamblea nacional la de caburguesa del 2015 al 2020 se divorció del pueblo no hizo ni una ley se dedicaron a conspirar para derrocar la revolución para derrocarme para matarme se dedicaron a hacer billetes y salieron multimillonarios los jefes políticos de los partidos y de los grupos de esa asamblea nacional una asamblea nacional oligárquica como es los congresos y las asambleas y los parlamentos oligárquicos alejados del pueblo buscan el voto y después traicionan al votante le meten una puñalada al votante se olvidan de él y negocian su voto y su voto cuesta plata para aprobar leyes a favor de la oligarquía y de los multimillonarios ese es el estado burgués el estado burgués veámoslo ahora tenemos bueno esta experiencia que debemos profundizar el consejo presidencial de gobierno popular y yo pido toda la ayuda técnica científica científica académica política para que este consejo presidencial de gobierno comunal que hoy estamos instalando sea un éxito gobierno gobierne de verdad de verdad de verdad tenga propuestas que impacten la vida de la gente en el barrio en la comunidad es lo que yo quiero ustedes han elaborado un primer documento me parece muy bien falta todavía un poco ustedes me han entregado un documento que se llama líneas de acción del consejo presidencial de gobierno popular de las comunas tiene tres ámbitos el ámbito económico el ámbito social y el ámbito político esto lo han recogido en todas las asambleas pero esto tiene que convertirse en decisión de gobierno una decisión de gobierno respaldada por un decreto para eso es que se gobierna o no o no tenemos el poder cuando está maduro aquí como presidente ¿quién está? el pueblo cuando está maduro como presidente ¿quién está? las comunas cuando está maduro como presidente ¿quién está? Chávez Bolívar el negro primero el negro primero vamos a darle la palabra al negro primero de la Guaira Denis Ladera Denis Ladera de la Guaira 41 años nació el 19 de mayo de 1980 el año 80 es vocero de finanzas del consejo comunal Los Pinos un nuevo amanecer en Carayaca vocero parlamentario electo electo por el pueblo de la comuna luchadores de la patria por el legado de Chávez de la parroquia Carayaca ¿qué me dice? el negro primero Denis gracias presidente me hizo de verdad acordar a nuestro ministro Aristóbulo él me decía el detective ahí llegó el detective porque nunca me quito los lentes ¿no? y entonces cuando me dice negro primero me hizo acordar mucho al camarada Aristóbulo fíjese presidente primero que nada que Dios los bendiga porque primero primeramente Dios no ama usted a Silvia Flores que siempre ha estado en lucha no es de ahorita sino cuando diputada ha estado este trabajando en conjunto con usted quiero decirle presidente el más allá soy del consejo presidencial de economía de verdad darle las gracias de corazón de corazón y en el nombre de las 53 comunas del estado La Guaira de que usted haya puesto como ministra a la comunera Noris Herrera Noris Herrera ha levantado en nosotros esa llama comunera porque estábamos realmente presidente como dormidos vamos a hablarlo en la realidad y esa comunera que está ahí al lado de usted nos ha levantado a nosotros y nos ha dado esa fuerza para seguir adelante presidente eso es importante decirlo también quiero decirle presidente que desde allá del estado La Guaira tenemos 692 consejos comunales 53 comunas y 8 ciudades comunales en construcción usted ha dicho presidente que seamos nosotros los comuneros los parlamentarios los consejos comunales que construyemos las ciudades comunales nosotros en el estado La Guaira ya la ministra incluso ha ido tenemos caracterizada tenemos mapeada las futuras ciudades comunales porque no es nada mal hacer una ciudad por hacerla tenemos que saber con qué contamos en el territorio tenemos caracterizadas tenemos todas las fortalezas las debilidades que se nos puedan presentar ahí en las ciudades comunales no podemos hacer nada de papel porque el más allá lo estamos engañando a usted y usted ha hecho un hombre leal al presidente Chávez usted ha estado día y noche sin dormir para que todo esto avance y menos ahora podemos decepcionarlo cuando nos está dando el poder a nosotros los comuneros y consejos comunales cuente con nosotros presidente de más allá del estado La Guaira y todas las comunas para seguir adelante quiero también decirle presidente que para que todo esto también se dé tenemos que tener el seguimiento y control de las cosas no podemos dar por dar no si usted no dio una vivienda a las comunas y consejos comunales hay que hacerle seguimiento y control para que eso sea culminado y sea valorado y sea el presidente Nicolás Maduro que sea el futuro de esas realmente esos proyectos que se están dando es importante reforzar presidente que usted viene haciendo un trabajo de hormiguita un trabajo sin descanso con todo ese equipo de trabajo y ha llegado a estas conclusiones donde ahorita está el consejo presidencial donde ha dado se ha incrementado con 17 comités y hemos avanzado pero esos comités presidente tienen que tener formación formación cada uno de esos voceros porque ahorita con lo que estamos hablando del bloqueo con lo que estamos visualizando esas personas que usted dice que están molestas que se nos han ido tienen que tener formación porque Chávez no dio todas las herramientas y usted no ha descansado para darnos las herramientas a nosotros yo les pido de que el Estado de la Guayra la parroquia de Carayaca nosotros creemos una escuela de formación una escuela de formación donde vamos a tener todos los para formar las VCH formar los CLAS formar el equipo político formar las comunas consejos comunales y que vean el significado de revolución y que vean el significado del socialismo porque es muy importante esta revolución no la podemos perder presidente y para concluir presidente tenemos también ya en el Estado soy el vocero de economía el que lleva el sistema económico en conjunto con la Ministra Nori en Carayaca nosotros tenemos más de 22 comunas productivas ahí estamos desarrollando presidente donde da basto al Estado de la Guayra donde da al Estado de la Guayra igualmente y así sucesivamente al Distrito Capital nosotros podemos también hasta surtir a Miranda desde la parroquia Carayaca la parroquia Caruau que sea la más productiva nosotros sí podemos porque producimos todo hortaliza verdura frutas todo lo que tenga que ver y tenemos más de 200 hectáreas los comuneros ojo en disposición para usted y cuando digo para usted digo para Venezuela para la revolución cuente con este equipo cuente con nosotros y yo culmino diciendo las comunas es la construcción y es el instrumento para seguir reforzando esta revolución muchas gracias presidente el negro primero de la Guayra Denis el negro Denis ah el hombre le pone no Luis José Marcano le pone Gabriela Daniel le pone nos emocionaste porque es así toda esa emoción toda esa pasión es lo que nos mueve a nosotros a nosotros nos mueve es un sentimiento muy profundo de amor a Venezuela de amor por nuestro pueblo de amor por nuestra historia porque nosotros somos lo que somos por la historia porque hubo un negro primero con una lanza que iba de primera así porque hubo un Bolívar porque hubo un Zamora porque hubo un Antonio José de Sucre porque hubo un Rafael Lourdaneta porque hubo una Luisa Cáceres de Arismendi porque hubo uno José Facamejo porque hubo una Manuelita ¿saben por eso que estamos aquí? porque hubo un Hugo Rafael Chávez Frías por eso estamos aquí que despertó la conciencia y que abrió los caminos de la era bicentenaria del siglo XXI los caminos están abiertos ha tenido que pasar esta pandemia y mira ahí vamos ahí vamos hay que continuar cuidándonos y preparándonos para el futuro todos los días preparándonos como dice el negro primero de la guaira produciendo produciendo creyendo en el pueblo creyendo en nosotros mismos creyendo en lo que somos creyendo en los poderes creadores del pueblo como decía el gran Aquiles creyendo en los poderes creadores del pueblo yo quiero escuchar después de escuchar al negro primero vamos a escuchar también a la luchadora joven 25 años jojotica pues jenimar jenimar rivas rivas bermudes de monagas a ingeniera en gas directora del movimiento jóvenes del barrio comisionada de comunas de la juventud por el estado monaga que nos dice jenimar 25 años feliz tarde presidente y todos los presentes un saludo a todos los comuneros y comuneras a toda la juventud que hoy hace bien los consejos comunales las comunas y que bueno hoy estamos fortaleciendo y siendo partícipes protagónicos de la construcción y la edificación del estado comunal yo quería traer una frase muy importante que decía nuestro comandante Hugo Chávez él nos hablaba que la batalla de la vida de la patria es la batalla de todos los días que Carabobo aún no termine y que nosotros seguimos en batalla constante para seguir manteniendo la revolución bolivariana para seguir en los cambios en la transformación hacia la construcción de las ciudades comunales de nuestros comunas de nuestros consejos comunales y la edificación de nuestro estado comunal yo vengo siendo partícipe de la tierra de mi querida Juana Ramírez la avanzadora de Monagas allí nosotros hemos venido y a nivel nacional desde la juventud del partido seguimos diciendo que somos los mismos de hace 200 años hoy la juventud ha asumido los espacios de liderazgo de los parlamentos comunales los comités de juventud de los consejos del poder popular de la juventud seguimos ejerciendo haciendo el ejercicio del circuito económico comunal seguimos manteniendo las formaciones constantes a través de la práctica de aprender haciendo desde cada uno de nuestros territorios nosotros seguimos en batalla constante desde aquel momento en que el presidente Hugo Chávez nos llamó a la conformación de los consejos comunales de la comuna y hoy estamos cada día impulsándonos siguiendo formándonos asumiendo cada uno de los espacios igual estamos conscientes de que necesitamos y seguimos tenemos que seguir fortaleciendo la conciencia del deber social la conciencia del pueblo revolucionario la conciencia de asumir los espacios autogobierno de nuestros territorios seguir fortaleciendo cada día la revolución bolivariana y bueno aquí estamos presentes y consecuentes asumiendo hoy celebrando la instalación del consejo presidencial del gobierno popular de las comunas un logro más una avanzada más de la revolución bolivariana y bueno aquí está la juventud presidente plena como la luna llena confiando y conscientes de que debemos seguir manteniendo la revolución bolivariana que estamos en el lado correcto de la historia y que seguiremos en la batalla constante y como diría nuestro querido profe Aristóbulo que viva la patria comuna bien y mar mira a qué edad te vinculaste tú a las comunas cuando empezaste tú a los 14 años a los 14 años empezaste a trabajar en tu comuna si y que hacía vocera del comité de gas porque estaba estudiando en ese momento iba a estudiar ingeniería en gas en ese momento ya estabas tú perfilada hacía bueno ya tienes una experiencia acumulada tan jovencita para que ustedes vean es mi llamado a la juventud este es el destino de la patria construir una sociedad verdaderamente inclusiva democrática participativa protagónica pero de verdad y construir la red la red de la fuerza la red del poder una red en movimiento articulada como decía nuestro comandante Chávez no puede estar un consejo comunal aislado por allá solito o una comuna solita tienen que estar articulados coordinados tener sus grupos de whatsapp de telegram etcétera reunirse encontrarse en tiempos de pandemia con su tapaboca cuando vayamos superando ya esta etapa bueno activaremos nuevamente los mecanismos de participación asamblea movilización aunque bueno los mantenemos por ahí pero los activaremos con más fuerza fíjense ustedes es muy importante lo que estaban diciendo bueno los voceros que hemos tenido la última vocera huele como arepa frita vale verdad llegó un olor arepa frita chicos que lo alborota esto lo alborota todo una arepita frita hasta ahora introduce el desorden y el caos en la mente una arepita frita vale están haciendo arepa frita un saboteo del imperialismo es un chiste vale lo que pasa es que los ecualidos no saben cuando uno hace un chiste y después me sacan de tiktok maduro dice que el olor a arepa frita es un saboteo del imperialismo no ellos gozan les acabo de regalar un tiktok perfecto ellos gozan el olor arepa frita que perturbo a maduro lo estamos derrotando dicen los ecuales bueno la opinión de yenimar 25 años la opinión de zur bielena de los valles del tuy la opinión del negro primero de enisladera y también quisiera escuchar a orlando vladimir enrique orlando vladimir es de gramovem de acá del oeste de la ciudad de caracas gramovem nació el 16 de abril del año 79 orlando vladimir vocero del consejo comunal la cubana parte baja porque hay un sector que llaman la cubana en gramovem toda la vida se ha llamado la cubana no sé por qué de verdad debe ser que vivió una familia cubana ahí sector por donde vive la cubana pero eso de hace 50 años 60 años mucho más verdad pertenece a la comuna fabricio ojeda ahí es correcto orlando cuéntame cómo es eso de la comuna fabricio ojeda que nos trae orlando de gramovem por favor orlando bueno primeramente saludarlo presidente de parte de todos los comuneros y comuneras a nivel nacional igual al ministro piñate ministra hermana noris y todas las autoridades presentes la el sector la cubana una palomita el sector la cubana nace con una señora que llegó hace muchísimos tiempos ahí cubana que era muy aplicada con la comunidad desde esa naturaleza y atendía a todas las personas que tenían algún tipo de enfermedad era muy conocedora de esas místicas y adicional a eso también daba formación y era la casa la única casa que estaba en el sector anteriormente ahí llegaban los autobuses los que llaman hoy en día los recogelocos esos llegaban hasta esa zona por casablanca chacaíto los magallanes chacaíto correcto y ese era el sitio emblemático de la casa de la cubana y desde ahí se quedó con esa imagen y sigue estando la casa de la señora claro ya lo que queda son los los nietos tataranietos la comuna socialista Fabricio Gueda de donde yo soy parte nace del primer proyecto incluso cuando nuestro comandante Chávez asume el tema del núcleo endógeno Fabricio Gueda una primera propuesta que nace con 38 consejos comunales y hoy en día dentro de la madurez dentro del encuentro y el sentido común con el debate se han constituido cuatro comunas en todo ese espacio de esa primera comuna inicial es una una zona un poco vulnerada por la vaguada incluso cuando tuvimos el problema con el viaducto y sin embargo bueno del día a día se ha mantenido la organización y la fortaleza chavista dentro del territorio en la defensa del legado de nuestro comandante así como a nivel nacional ahí hemos tenido la oportunidad de conocer y aprender de la mano de cada uno de los voceros y voceras que vienen siendo productores productoras de manera artesanal la propuesta de la autogestión para poder solucionar así como usted lo refiere el conversadito dentro del propio barrio cómo hacemos para encontrar y subsanar una debilidad una tubería y así cada uno con las experiencias incluso hemos tenido la oportunidad de poder compartir con hermanos y hermanas de otros estados comuneros y comuneras del Zulia del estado Sucre que han venido a intercambiar experiencias cómo es la comuna en el barrio y poder aprender cómo es la comuna en lo rural en el pueblo en el caserío de alguna u otra manera sobre todo la experiencia en el Zulia que fue muy agradable con nuestros hermanos los comuneros aborígenes que también nos han tenido la oportunidad de visitar en este tiempo recordando un poco lo que mis antecedores compañeros manifestaban del 15 de agosto del 2015 cuando nos vimos de allí en el Panteón Nacional a hoy cómo ha habido esa dinámica en lo comunal cómo hoy en día tenemos comuneros y comuneras tanto jóvenes y adultos que son parte de la OCHE son parte de cualquier instancia en la direccionalidad política de nuestro partido adicional a eso asumen responsabilidad dentro de las instituciones y cada día hemos demostrado que ahí a paso de hormiguitas estamos de la mano con el pueblo siempre conversando y vinculándonos de una u otra manera entendiendo que el vocero hoy en día con el tema de la pandemia es padre de familia es mamá también productora como se lo manifestaba hace rato estudiante dentro de esta dinámica siempre está presente mi presidente de acompañar atender seguir la defensa el legado de nuestro comandante Chávez de la mano con usted el cual hoy ante todo el país le queremos agradecer por ese gran amor amor con amor se paga por eso hoy en día en todo el país en esta hermosa Venezuela que tenemos cuente usted con todo comunero y comunera a nivel nacional desde cualquier ámbito desde cualquier trinchera de lucha dispuesto a la batalla para la defensa del legado de nuestro comandante Chávez y de nuestra hermosa patria comuna comuna venceremos Orlando Vladimir Enrique del sector de la cubana en Garamovem sector de la cubana la cubana curaba a la gente con su tabaquito sus rezos y sus mañas mamacumba tenía su secreto pues a esto tenía su secreto la cubana y le funcionaba de hecho la recuerdan todavía verdad muy importante me gusta mucho bueno toda la la fuerza que traen ustedes de los valles del Tui de Monagas de La Guaira de Gramoven nuestros diputados jóvenes Luis José Marcano diputado de Anzuategui Gabriela Peña diputada de Petare de aquí de de Miranda nacida nacida y cría de en Petare diputado Daniel García Julio García perdón hijo de Julio García Jarpa ¿cómo está tu papá? dale saludos de mi parte buen diputado fue Julio García Jarpa del Táchira bueno ahora fíjense ustedes yo les dejo la tarea consejo presidencial de gobierno es para gobernar ¿verdad? es para tomar decisiones ustedes lo saben muy bien porque ustedes son gente de pensamiento concreto que les toca dirigir su comunidad y buscar soluciones concretas a los problemas si a ti te dicen mira que se rompió la tubería de agua tú no vas a venir a tirarte un discurso bueno si la historia de Venezuela enseña que las ideas la gente cuando te ve bueno pero este se volvió loco compadre el tubo ¿qué vamos a hacer? entonces tú tienes que decir con el tubo el tubo es hecho por un material ferroso tienes que decir vamos a buscar el tubo tranca la vaina ¿quién tranca el tubo? por allá dale métele busca el pico pensamiento concreto solución concreta cuando hay que caerle a lo concreto hay que caerle a lo concreto ¿verdad? ah ministra Noris ah vicepresidente del socialismo lo concreto es lo concreto sin concreto no hay concreto como dice por allá decía un boxeador la técnica es la técnica y sin técnica no hay técnica ¿no decía? lo concreto es lo concreto compadre vamos al pensamiento concreto a las propuestas concretas y es lo que les pido les doy 15 días hoy es 8 ¿verdad? yo les voy a dar más de 15 días porque vamos a estar entre los días del 24 de junio vamos a estar dedicados a eso les doy tres semanas para que ustedes me aterricen bajo consulta estudio debate las propuestas concretas en el ámbito de lo económico para impulsar la producción la economía y la generación de recursos y riquezas para las familias comuneras en todas las comunidades del país propuestas concretas para apoyar los emprendimientos de la gente la gente mira la gente ay Dios mío yo si admiro a la gente al pueblo la gente produce hace cosas yo lo dije en diciembre y se burlaron de mi se burlan ellos los que se burlan de todo el que trabaja la gente la gente no se queda quieta la gente sale y cose en diciembre fue famosa bueno las pijamas como que se llamaban las pijamas Silvia nosotros tenemos nuestras pijamas donde hemos tomado las fotos para tiktok la pijama navideña famosa chicos mira miles de pijamas y quien hizo las pijamas quien las hizo ustedes las costureras en los barrios en las comunidades la franelita la pijama el regalo los artesanos las artesanas produciendo alimento como dijo el negro primero la gente haciendo cosas chicos de una economía social que algunos pudieran llamar micro economía que de micro a micro a micro se transforma en macro la suma de los micros se transforma en macro la suma de los pocos se transforma en muchos si somos cada vez más los que producimos en la comunidad los que creamos en la comunidad si vamos creando mecanismos circuitos virtuosos de producción venta comercio vamos generando nuevas riquezas de una economía de resistencia al imperialismo y a sus sanciones yo quiero apoyar esa economía quiero que la apoyemos apostar a la nueva economía comunal a la nueva economía familiar a la nueva economía de emprendedores en el barrio en la comunidad por eso es que les doy tres semanas para que ustedes me transformen estos lineamientos por ejemplo en lo económico aquí me lanzan cinco lineamientos está bien pero todavía no es concreto todavía está en un nivel de formulación general conformar los bancos comunales con nueva arquitectura financiera me tienen que decir qué bancos comunales y dónde son cien son mil son diez mil dónde con qué recursos tome cómo van a funcionar etcétera etcétera esto está como el ejemplo del tubo que se rompió cuatro desde el consejo presidencial se debe impulsar el sistema de relaciones económicas que permite un cambio estructural en el sistema económico comunal esto parece una teoría de un libro para presentar un examen de filosofía cinco desarrollar la ciudad comunal en modo de producción ecosocialista estoy de acuerdo dónde cuánto cómo responde en lo concreto qué rubros después viene en lo social y en lo social me lanzan tres líneas ahora huele a parrilla ¿verdad? no les huele como a humo de parrillita ¿quién hace eso? el imperialismo es un chiste es un chiste ustedes que son amargados en lo social uno las ciudades comunales son espacio fortalecimiento espacio y protección del pueblo a través del sistema de misiones eso es una definición no me están proponiendo nada dos el consejo presidencial de gobierno popular impulsará planes proyectos de programas de la sociedad comunal tres emplear una nueva cultura y métodos de gestión no me están proponiendo nada en lo social ¿vale? es concreto cuáles son los problemas sociales cuáles son las soluciones cuáles son las medidas cuáles son los recursos cuáles son las decisiones para eso venimos a gobernar aquí no para caernos a tesis a teoría a discurso a palabra palabrerío que se le lleva el viento no en lo político uno materializar la transferencia de competencia del poder popular aprobado ¿dónde pues? dígame ¿qué hay que transferir? ¿dónde? en Carayaca en Gramoven en los Valles del Tuy ¿qué es lo que hay que transferir? concreto concreto ya la teoría la tenemos la sabemos dos el consejo presidencial es una instancia para propulsar la nueva cultura tres impulsar la conformación y el fortalecimiento de parlamentos comunales cuatro el consejo presidencial garantiza la inserción de políticas públicas fíjense ustedes que todavía les falta un paso más en la concreción de una agenda de gobierno de una agenda de gobierno se lo digo a todos ustedes miles de líderes y lideresas dirigentes que están a lo largo y ancho del país conectados en la videoconferencia nos falta un paso más tienen tres semanas hoy hemos dado un paso fundamental y me siento feliz hoy al calor de las luchas de los líderes las lideresas las bases del poderosísimo movimiento comunero de Venezuela hemos instalado y dejo instalado oficialmente el consejo presidencial de gobierno popular de las comunas de Venezuela espero mucho de ustedes espero todo de ustedes con la consigna que nos dejó nuestro amado comandante comuna 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 o nada venceremos siempre venceremos hasta la victoria siempre felicidades comuneros y comuneras seguimos en el camino venciendo triunfando que viva la patria a la que la soga se revienta ya que te pego solo llévale la cuenta a la a la a la que la soga se revienta ay 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 se revienta se revienta se revienta se revienta a la que ya el pueblo es cuero seco si lo pisa por un lado por el otro se levanta por algo tiene la piel lo decida de esperanza ala 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 que la soga se revienta ya ya se revienta se revienta se revienta se revienta el pueblo no tiene culpa si lo engañan una vez y dice que el matacán muere mansito en penano cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado cuando el agua se hace poca y queda el cerro pelado ay 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 pelado ay 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 pelado ay 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 pelado si le quitan el veneno al cascabel aunque suene la maraca deja de ser cascabel ala 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 que la soga se revienta ay 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 se revienta 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 que viva la patria comuna del mouse ala del mouse pero el mierda se revienta y se revienta se revienta